Y seisavos de final de la Leagues Cup, a través de nuestra señal, no se lo puede perder. Se vio clarita que el balón había abandonado la cancha, centro de Yona. No había nadie a segundo palo, acaba sacando Din, Quiñones contra el mundo, Leo Suárez de volea, Fidalgo a continuación, acaba sacando después el balón a Barro. Quiñones le puede pegar, prefieren corto, Richard Sánchez le pegó a puerta. El balón que se va desviado, ahí saque de meta. ¿Por qué no le pegó Quiñones? No sé, Ruso. Es un tipo que tiene, primero tiene esa distancia de disparo, ¿no? Y tiene el espacio. Es una muy buena presión de Dos Santos, la roba Leo Suárez. Pide Kevin, Leo Suárez, le puede pegar Leo, atrás, Richard, a puerta, la atajada de Jonathan, que fue abajo barriendo. Quiñones, abrió hacia la derecha, espera Julián a primer palo, ya lo vio Kevin, pelota que va para él. Cortó de manera perfecta, atención que el balón se sigue peleando por arriba, intenta Leo Suárez, Julián también le van a marcar falta, el árbitro dice... Al sector derecho, donde creo que tiene más opciones de poder. Qué corte este, ¿eh? Sí, sí, sí. La pelota venía perfecta, a la espalda de la línea defensiva. Este era, ¿no? El que... Pineda. Pineda, Pineda. ...la bicicleta, manda el servicio a segundo palo, Kevin intentaba, Sendejas también, acaba contactando la pelota en última instancia, así que habrá saque de meta para el Chicago. Es ahí donde tiene la carencia. Al final de cuentas... Recuperó Jonah, Julián en el mano a mano, Julián intenta, Julián se quitó al portero, Julián... ¡Gol! 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 ¡Anulado! Pone Gutiérrez, le da la vuelta por la derecha, Shaqiri puede buscar la zurda, Shaqiri le va a pegar, engancha a Shaqiri, Shaqiri le pegó, se va desviado Damián, saque de meta. En esta zona es donde Shaqiri tiene una alta capacidad para poder quitar su nombre encima, disparar, es un tipo de mucha calidad, una pérdida de Dos Santos, que pues termina en un ataque de Chicago, ¿no? Para cuidar la pelota ahí en esa zona. De cara a la portería, tocó para Richard por derecha, tiene a Sendejas, Kevin le puede pegar, Kevin le va a pegar, Kevin en dos tiempos, Brady se queda con el esférico. Ya es un arma importante, Kevin, ¿no? Ya ha hecho varios goles, ya sabe ocupar muy bien el espacio, en qué momento hacerlo, si tiene... Chicago Fire y el Club de Fútbol América empatan 0 a 0. Arrancan ya a los segundos 45 minutos. Le puede pegar, intentó filtrar para Kevin Alvarez, ahora Álvaro Fidalgo, sigue Fidalgo, ¡fuera! Le pegó Álvaro Fidalgo, pedían un desvío, ahí saque de meta. Ya está llegando Fidalgo, está llegando Leo, está desprendiendo Richard, o sea... Va hacia adelante, ¡ah! Cuidado que está habilitado el recién ingresado, Selassie, ¡Selassie servicio! ¡La que acaba de fallar, Cásper! Tiene también Álvaro Fidalgo, juega para él, puede mandar el servicio, dispara y un desvío. Y después Brady con los puños mandando hacia el correr, habrá tiro de esquina. Esquina desde la derecha, centro, primer palo, sacó bien la defensa, Shaquiri de cabeza, después Álvaro Fidalgo. Atención que puede venir con el servicio, prefiere abrir hacia la derecha, Leo Suárez, 5 adentro del área. ¡Atención, el remate! ¡Gol! 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 ¡El América! Alejandro Sendejas, a primer paro, rematando de cabeza y un desvío, no puede llegar Brady. El club de fútbol América está ganando 1 a 0 Contra el arbitraje Contra la adversidad El América lo gana Ricardo Peláez 1 a 0 Fíjate, tiro de esquina Y todos salen hacia el centro Y descuidan al hombre Que cobró el tiro de esquina Tiene todo el tiempo del mundo El espacio, es un jugador muy peligroso Con muy buen toque Un centro venenoso Y termina, no sé si es autogol El remate de Sendegas va a puerta Desvía a Sendegas Y después el defensa No puede despejar Se tenía que dar así, un error Le dije que de 5 a 5 Correcto, atención con esta Navarro Quiñones está habilitado Y viene Julián y acá lo le quita el América Cuidado de mano a mano, Quiñones ¡Esa fuera! Era el 2 a 0 La tuvo Julián Habrá saque de meta Esto que hizo Quiñones Es exactamente lo que tenía que haber hecho Vendrá entonces Terán De manos adentro del área Cuidado por este remate ¡Fuera! Club de Fútbol América Estará en los octavos de final De la Leagues Cup De la Leagues Cup Para el camino de Fútbol América